Cati, Badueñas, Campos y Córdoba, Viverux y Alcíbar, señoras, tomen asiento y disfruten por Kickstarter. Arrenca la cancha de UCSK Televisión y el canal del fútbol. Se toma unos cuantos segunditos. Paparix, Darwin, pelota larga por parte del cuadro de Sibigles, y viene el cuadro constructor. De primera, ¡larco! Quiroz. Alcides, Soledad. Va acá en el centro, atención. De primera, cuidado, los enredos, Marcillo, saquela, maestro, cuidado, el penal, directo al arco, no pasa nada, bomba, 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 nuevamente, ¡alcides! ¡Espectacular! Lo que acabamos... Increíble lo que está pasando en la tienda de Copa, y lo veo mal parado, este es Carvajal, mano, eh. Mano, 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 pero está en el piso. Bueno. Está en el piso. En línea, en línea. Le digo algo, pese a que estaba caído, creo que termina desviando la trayectoria del balón, y eso es lo que juzga en línea, me parece, ¿ah? Me parece, porque también... Aquí le digo algo, los jugadores de Sibigles marcan la corrida de línea. Sí, yo le digo una cosa, igual siempre este tipo juega a ser interpretador. Va Quiroz al fondo de los violines. ¡Quiroz! ¡Gol! 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 ¡De Sibigles! Y es a lo que está apuntando la gente de Copa, cuidado. Y aquí hay un error, garra, falso, en el cuadro, constructor, se viene la segunda, atento, el centro nomás, al círculo, rebote, ¡Gol! 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 ¡Constructor! ¡Llega Sibigles para para... No ha tenido que esforzarse mucho porque poco ha llegado la gente de Copa, cuidado si viene Sibigles. Permítame, luego de esta ahí aparece, y la Sote, Villa Vicencio, el centro nomás, que va a la tercera. ¡Gol! 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 Llega Moreira para marcar... ¿Sabe cuál es? La tercera. ¡La tercera! El doblete. Zamora. Con el número cuatro. Oiga, es interesante lo de Jati va. Bueno. ¡Qué buena jugada! Va el cuadro de Copa. ¡Penal! Penal, penal, penal. No hay discusión acá, ¿eh? No hay discusión. Oiga, qué jugadón del Jati va, el número 29 de la gente de Copa, que es equilibrante. Se llevó a uno, doce, a tres de la gente de Sibigles, y acá fuerza el tiro penal, ¿no? Claramente lo tuvieron que bajar porque se escapaba. Donde lo dejaba escapar yo creo que se ha mandado un golazo, Jati va. Va la primera por parte del cuadro de Copa. Atención, al fondo de los plenes son nosotros, si lo contamos. Este es Cati va. ¡Gol! ¡Gol! Sale Marcillo. Ingresa para Ralex, el número 27. Está para un zurdo, pero le va a pegar Jati va. Ahí está Jati va, directo al alto en el poste. ¡En el poste, señores! ¡En el poste, señores! Lo que se acaba de... Mira, vamos a ver, Vivero, el centro que está Jati va. Péguele, por amor a Dios. Péguele, maestro, péguele, péguele. Hay una mano, ¿eh? Hay una mano, ¿eh? Hay una mano allí, ¿eh? Polémica. Hay una mano. El árbitro no la marca. Parecía mano, ¿eh? Parecía penal. ¿Cómo estaba desperdiciando Copa este momento? Y se viene Coffey. Este es Coffey. Siga Coffey. Solo ahora, con el chiste. Car, baja, directo, al arco. ¡Uy! Con el poste, se salva Copa. Y da la cuarta por la misma. Juega. Se viene Dueñas. Saca muy bien Dueñas. Ya no tiene alma, ya no tiene físico. Alma es lo que va a tener Copa. Claro que sí. Aparece Coffey. Individual Coffey, Coffey. ¿Qué haría Coffey? Coffey, 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 Coffey. ¡Al CIDE Fantástico! ¡Al CIDE Fantástico! Salvando nuevamente lo que pudo ser la cuarta. El partido se pone vibrante. Al momento que en la que encha la Universidad Católica. El comentario que va con Andrés Silva. Increíble lo que hizo Coffey. ¿Cómo se llevó uno? ¿Cómo se llevó otro? Remate ahí, corazón. ¡Bendítame, gol! ¡Gol! ¡Bomba, bomba, 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 bomba! ¡Gol de caramba! Para fundir el arco del portero Alcides. Ya está. 4 a 1. Y me parece que liquidado, señor Mosquera. Liquidado. ¡Cuidado, Copa! Y es su oportunidad para viveros. Uy, la mandó arriba. Increíble. Qué buen ritmo. Qué buen ritmo que hemos tenido en este segundo tiempo. Bueno, vamos con... Sí, señor. Sexto. Termina en la cancha de la Universidad Católica de Santiago de Huelguil.